Hey que tal amigos, estamos de vuelta con un video nuevo, en esta ocasión te vengo a dar mi opinión respecto a los pros y los contras que va a traer consigo el remake de The Last of Us Como pueden ver, o como ya saben la mayoría, este juego está próximo a salir, en el cual pues gran parte de la comunidad, pues unos están de acuerdo, otros no están tanto Pero total, y de igual forma es un juego que todos amamos, una saga que apreciamos mucho, yo hoy en día la sigo jugando, sigo transmitiendo de ese juego Así que bueno, pues aquí la pregunta del millón, ¿realmente vale la pena comprar el remake de The Last of Us? Y bueno chicos, pues vamos a comenzar dando los puntos positivos de este remake, en el cual pues el primer punto sería que la historia, ¿verdad? Vendría ya un poco más actualizada, tanto con las mejoras gráficas que vienen dentro del juego, ¿qué podemos esperar? O sea, Sony sabemos de antemano que tanto el God of War que se hizo en PlayStation 4, en Uncharted 4 mismo, ¿verdad? Pues son juegos con gráficas top, de top, eso es lo que distingue un poco a Sony, ¿verdad? A diferencia de su competencia, o así lo transmitió en las generaciones de PlayStation 3, PlayStation 4 Ahí estuvo siempre marcando diferencia con respecto a esos puntos, también con muy buenas historias, ¿verdad? Desde luego Y pues bueno, también continuando con esto, pues es un juego que supuestamente, por lo que comentaron en el evento Pues ha sido un juego reconstruido, ¿no? Para PlayStation 4, perdón, para PlayStation 5 Con una jugabilidad ya más modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas O sea, se siente la inmersión con los efectos mejorados Y la exploración y el combate mejorados también O sea, pues vienen con todo con esta versión remake También se viene incluido el pack, ¿verdad? De las historias de donde viene el Ace Behind Quiero pensar que también viene ahí dentro Ahí vimos por ahí en el trailer, ¿verdad? Que estaban dentro de este juego También podemos encontrar que son dos ediciones Viene ahí la versión estándar que cuesta 69 dólares Y también podemos optar por la versión la Fairy Fleet Edition En la cual tiene un valor de 99 dólares ¿Qué contiene esta última? Bueno, pues incluye el Steel Book ilimitado Una reedición de los cómics de American Dreams Y varios contenidos descargables para el título Y el punto número 2 Algo muy importante que pedían todos los players Muchos gamers de PC Como bien saben, este juego se encuentra en desarrollo, ¿verdad? Están desarrollando una versión para computadora Así que hay que estar animados y expectantes a lo que se viene para PC Ya que en esta misma se pueden desarrollar mods y cosas increíbles Que pueden incluir dentro del juego Y pasar unos tiempos memorables Desde luego, ya ven, muchas veces cuando pienso en un juego de PC Me recuerdo mucho al juego de Skyrim Que hasta la fecha, o sea, hay gente que todavía juega este juego Y agregando los mods y todo, o sea, se hace un juego demasiado divertido Eso sí, como aún se encuentra en desarrollo Aún no hay fecha de lanzamiento O sea, no hay una fecha oficial todavía de lanzamiento para la PC Pero pues igual forma, lo importante es que ya es algo oficial De que se va a realizar este título Yo pienso que dos meses después de que salga en la plataforma de PlayStation 5 Ya va a salir en PC Y en cuanto al tercer punto Quizás sea una cosa que no mencionaron Pero puede ser algo interesante Como diría el Chicharito Hernández Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos Sería un multijugador único y exclusivo en PlayStation 5 Que sería prácticamente igual como es en el PlayStation 4 Pero con la diferencia de que allá no habría tramposos Que atravesan paredes y ese tipo de cosas Y que no, ya ven que en la PlayStation 5 actualmente No permite el Kronos y eso Y así que, pues, sería un multijugador chido La neta, o sea, pues volver otra vez, verdad Como vimos en los primeros dos años En la PlayStation 4 con The Last of Us Así sería en la PlayStation 5 Bueno, eso, como les menciono, verdad Pues no es algo que, no es un hecho Respecto al multijugador en la PlayStation 5 Con este remake Pero, sin duda alguna Pienso que, pues, estaría bien Estaría bien la idea No sé Igual, por otra parte, a lo mejor O sea, vendría bien también para que analice Naughty Dog Pues cómo está la comunidad también competitiva, ¿no? Pero bueno, esos serían los tres puntos Vaya que veo favorables para este remake De igual forma, verdad No sé si no lo comenté Pero, pues viene bien, ¿no? Viene bien Yo sé que hay varias personas interesadas en adquirirlo Hay otra parte del sector Vaya del público que igual no está interesado Pero, pero bueno Igual, pues hay para todos los gustos, ¿no? Así que Comentemos ahora Los contras de este juego El número uno, pues Debemos de tener en cuenta De que es un juego que salió hace nueve años Y que realizaron Una remasterización en PlayStation 4 O sea No estamos hablando Que el juego no lo sacaron Para PlayStation 4 Sino que salió en PlayStation 3 Primeramente Y aún así Siguieron con querer vendérnoslo ¿Verdad? En la plataforma de PlayStation 4 Que quizá igual Eso sí lo veo algo razonable Te digo esto porque Yo en particular No conocía este juego Escuché de él Pero lo compré Y lo jugué en PlayStation 4 Ya ven En aquel momento En el cambio de generación Yo pertenecía Bueno, yo jugaba mucho En Xbox 360 Y ya después Cuando hicimos el cambio Opté por venirme A la plataforma de PlayStation Este Y es así mismo Que ya había escuchado De las Toffos Pero nunca lo había jugado Hasta que tuve La Pues la consola De PlayStation 4 ¿Verdad? En el cual Eso se me hace Muy razonable Y muy buena jugada O sea De haberlo sacado En esta plataforma ¿Verdad? Una versión remasterizada Para las personas Que nos perdimos La oportunidad De jugarlo En la PlayStation 3 Y por tal motivo Yo considero Que Pues ya tuviste Toda la generación Del PlayStation 3 Aunque fue a finales ¿Verdad? Que salió de las Toffos Pero igual Lo iniciaste en PlayStation 3 Se marca como si fuera En esa generación Tuviste también En la generación Del PlayStation 4 Y ahora en la 5 También quieres Vendernos El mismo juego O sea Eso es lo que se me hace Un poco a mi Ridículo Y bueno Pues continuemos Número 2 Es más que obvio Que esto Lo hacen por marketing Y por ganar algo Extra de centavos Yo sé que habrá Más de uno Que lo comprará Y hará lo que Se le hinche Con ese juego Digo Tendrá dinero Le sobrará de más Total Whatever Con su vida Si no es que Realmente es algo Estúpido Como una industria Quiera abusar Aún más De sus fans Todo esto Viene a raíz De la serie Pedorra Que quieren sacar Aquí una pregunta Que quizá pueda surgir Oye Jacob ¿Tendrá éxito la serie? Quizá sí HBO sabe Llevar la bola En el campo Solo que No sabe meter gol Es obvio Que lo hacen Para las personas Que no conocen The Last of Us En relación Al juego Porque pues Créeme que Aún existen Personas dentro Del entorno Gaming Que no lo conocen Pero pues Eso es una Puñalada Para sus Verdaderos fans Número 3 Todo lo que empieza Tiene un final Estamos hablando De que en el futuro No muy lejano No va a ser necesario Seguir comprando Un producto Como lo es Una consola Debido a que Algunas de las cosas Que distinguían O caracterizaban A Sony Eran sus juegos Exclusivos Hoy en día Podemos ver Que tanto God of War Como El juego Del hombre araña Ya están Ahorita en la Plataforma De PC O sea Estamos hablando Que El día de mañana Que saque Sony Una nueva IP Puede ser Que dentro De los próximos Dos meses Que salga La IP O el mismo Día de lanzamiento Va a salir También Para el PC Y pues Obviamente Es mucho Más rentable Mil veces Más rentable Una PC Que una consola Así que Dicho esto Pues hay que Tener De igual forma O pensar Más de dos veces Si te vas a adquirir El juego O no Vi por ahí Unos videos Que decían No, no Es una buena idea Que salga Un remake De The Last of Us Oh, sí Pero pues Vuelvo a lo mismo Es algo muy tonto Es un remake Innecesario La verdad Que no te vendan Los gráficos Así como que Oh my god Los gráficos La gran hostia O sea No No Por favor No Tú sabes bien A lo que me refiero Pero bueno Igual Usted es libre De adquirir Y hacer Lo que usted Desee con su dinero Aquí nada más Un Una simple Opinión Respecto a esto Y pues bueno amigos Respecto a los pros Y los contras Creo que ya Aquí vamos a dejarle Con estos Tres Bueno Dos Dos opciones Que tienes Por un lado Ahí Argumentamos Algunas cosas Que tenía O que pueden ser Interesantes Y por el otro También Eh Ahí Dejamos un poco Claro Respecto también Pues los Lo que vendría siendo Esto Lo que es la temática Del video Ya tú juzgas Al final Si realmente Te convence Comprar Este juego O no Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós